¡Suscríbete al canal! Me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Temor pues con tu amor Olví a sentir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por su mamá, Mascherana y Sandra de Valencia.